...de ser gigantescos, ¿no? Por aquello es que el balón cruzado eleva desde la parte derecha a Jamez Castro. Viene a caer al balón, trastabillando Unión Magdalena. La pelota estaba cayendo dentro de la portería. Estaba llegando con toda la... ¿Cuál? La pelota al marco le pega. Finalmente indica el juez central. Le pegó, llegó, llegó, llegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión Magdalena! Luis Narváez clava la pelota, le integra y se va adentro. Gerson Mosquera. Anda, sacala, que la tenés adentro. Minuto 32. Llegaba la pelota, trastabillando el juez central. No es claro sobre la señalización. Y la pelota. Está adentro. Unión Magdalena tiene un Atlético Fútbol Club 0. Bueno, ahí está pues la posibilidad para el 1 por 0 de la Unión Magdalena. El centro de James Taganga Castro. Aparece Narváez. Pero al final va a ser autogol, creo, porque el defensor, estamos hablando del número 17, Luis Tolosa. Le cambia completamente la trayectoria a la pelota. Por supuesto, el arquero apareció por allí, por un costado. Queda indudablemente atrás comprometido. Cuarán que se abre por la parte derecha. Viene en una parábola para elevar el centro. Mete Rodallega, la pelota al marco. Llegó, llegó, llegó. Golazo. Gol. Gol de Atlético Fútbol Club Atlético de Cali. Gol de Johan Rodallega. Rodallega para liquidar la puerta de Ramiro Sánchez y empatar el partido en el estadio Sierra Nevada. Unión Magdalena 1, Atlético Fútbol Club 1. Un golazo de Atlético FC, no hay duda. Premio al esfuerzo, premio a la constancia, premio al jugar bien al fútbol en el segundo tiempo. A someter al conjunto Unión Magdalena. Y cómo maneja todos los tiempos Rodallega. A pesar de que la pelota le queda un poquito baja y él goza de una gran estatura. Pero lanza su cuerpo hacia atrás. Nunca le pierde la visual a la pelota. La ataca muy bien. Y el movimiento de la cabeza para vencer a un hombre que venía siendo figura. No te pierdas los partidos de tu equipo favorito. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal Winsports Más.